Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hicimos un programa de San Miguel Arcángel, como príncipe de la milicia celestial. En ese programa, nosotros les mencionamos a ustedes, a través de Nieves Antiesteban, gracias Nieves por estar con nosotros, cuáles son los fundamentos en la Sagrada Escritura, en la Biblia, sobre la presencia de San Miguel Arcángel en la intervención en la historia de la salvación. Y fue sumamente interesante porque nos dimos cuenta que San Miguel Arcángel inicia desde el pueblo judío, es decir, no es alguien ajeno a la salvación. Bueno, desde el cielo, desde el cielo, inicia defendiendo a Dios. Claro, ¿quién como Dios? Nosotros sabemos en ese grito, en esa de lucha, de batalla, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, salva a miles y miles de ángeles, miradas y miradas de ángeles, que, como ustedes saben, el maligno, el enemigo de Dios, había manifestado su rebeldía. Su rebeldía, los vel, los vel a Dios, y entonces, como consecuencia de eso, pues es arrojado y expulsado del cielo, y con este grito, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, en esa respuesta, muchos ángeles salvaron su existencia y salvaron su salvación. Así es. En pocas palabras, digo, valga la redundancia, ¿verdad? Se salvaron. Pues esto es muy importante, y ahora nosotros queremos que ustedes conozcan la huella de San Miguel Arcángel en el mundo. Que la verdad es espléndida. Los lugares son espléndidos. Conforme vayamos hablando, vamos a ir viendo algunas fotografías, pero lo que me gustaría es que ustedes se dieran cuenta de la presencia de San Miguel Arcángel y su función como príncipe y guardián de la iglesia y de la milicia celestial. Es muy importante que nosotros lo invoquemos en este tiempo, que conozcamos las oraciones a San Miguel Arcángel, que recemos su corona, la corona de San Miguel Arcángel. Me la pueden pedir, la tengo digital, está hermosa, Cecilia, mundocatólico.com.mx, y ustedes van a estar felices porque se las mando digital y es bellísima, junto con la súplica ardiente a los santos santos. Ahora sí, vamos a arrancarnos con lo que se refiere a nuestra primera huella de San Miguel en el mundo, que es precisamente el Santuario de San Miguel en Gárgano. Es precioso, es un lugar bellísimo, y cuéntanos un poco, Nieves, sobre este santuario. Cuéntanos. Pues este santuario, comienza la historia en el año 490, iba un señor caminando y de repente que se encuentra con que su toro, que se le había extraviado, estaba dentro de una cueva arrodillado. Entonces él se sorprende y dice, ¿cómo se fue a meter ese toro a esa cueva? Y como sintió tan estrecho el espacio, sintió que no iba a poder sacarlo si no lo mataba. Entonces le disparó con una flecha, y a la hora de dispararle con la flecha, la flecha dio vuelta en un, se dirigió hacia él mismo. Entonces él obviamente se movió, no lo esquivó, pero se quedó muy sorprendido de lo que había sucedido, porque literalmente el toro estaba arrodillado. Entonces se sorprendió tanto que fue con el obispo, el obispo del lugar recibe esta noticia, se sorprende igual que el señor que se lo viene a comentar, y decide el obispo hacer una jornada de oración y de ayuno de tres días afuera de esta cueva. Cuando hacen esta jornada de oración, pues oh sorpresa que el obispo va a vivir una aparición con el arcángel San Miguel. Y entonces el arcángel San Miguel le va a decir al obispo, yo soy el arcángel San Miguel, y estoy siempre ante la presencia de Dios. Esta cueva es sagrada para mí, es de mi elección. No habrá más derramamiento de sangre de los toros, donde las rocas se abran de par en par, los pecados de los hombres serán perdonados. Lo que se pida aquí en oración será concedido, por lo tanto dediquen a la gruta a culto cristiano. La verdad es que la gruta es una gruta bellísima, parece sacada de una estampa medieval. Lo que a mí me sorprende es, me sorprende mucho la imagen de San Miguel Arcángel, porque le preguntaba yo a Nieves, esta imagen, que es una imagen muy bella, que la vamos a ver y que viene en este folleto también, y esta imagen es una imagen pues muy sobrenatural, porque parece que, o sea es de piedra, pero al mismo tiempo se ve con movimiento. Es algo muy especial, y lleva una espada, está en una gruta, que ustedes la van a ver en el momento que nosotros hablemos, y vean ustedes las fotografías, y esta espada ha sido sacada varias veces, Nieves, para acabar con las pestes. Pero es que ahí viene la historia del porqué. Cuéntanos por favor. Viene el porqué. Resulta que el obispo, pues muy desobediente, no hace el santuario, no consagra la cueva a Dios para culto cristiano, así como se lo ha pedido San Miguel, y entonces al tiempo viene una invasión. Entonces van a invadirlos, no sé quiénes los van a invadir, pero entonces el obispo pide que se encomienden a San Miguel, porque claro, él sí había vivido esa aparición con San Miguel. Entonces, milagrosamente ganan esa batalla. Entonces, ganan la batalla, y el obispo tampoco va a hacer su, ahora sí que el templo que le había pedido San Miguel. Sin embargo, San Miguel, pues no va a hacer nada. San Miguel va a esperar al obispo, ¿viste cómo son los tiempos de Dios? Y entonces el obispo, un año después, se va a acordar de la gruta y va a decidir ir. Y cuando llega, se sorprende, porque otra vez se le va a aparecer San Miguel. El San Miguel le dice, no es necesario que me dediques a esta iglesia, yo mismo la he consagrado con mi presencia. Entra y bajo mi asistencia, ora y celebra el sacrificio de la misa. Te enseñaré como yo mismo he consagrado ese lugar. Y cuando entra el obispo, se va a sorprender porque ya va a haber un altoar, un mantel rojo, y va a haber una cruz de cristal que hasta el día de hoy ahí está. Que es bellísimo. Y en la imagen de San Miguel Arcángel, yo sabía que no había sido construida por mano humana, y es verdad. Lo que te digo, no ha sido construida por mano humana. Y la espada, que es bellísima, es una espada preciosa, digo, la vamos a mostrar más de cerca, es una espada que han sacado varias veces los obispos del lugar para acabar con las pestes. Porque ahí viene otra historia. Cuéntanos la historia. En 1656 entra una plaga, y entonces el obispo de ese entonces... Ese se hace caso. Ese obispo decide hacer otra jornada de oración y de ayuno de tres días en el santuario de San Miguel, que ya existía para 1656. ¿Y qué crees? Se le vuelve a aparecer San Miguel. Y le dice, y se le aparece el 25 de septiembre de 1656. O sea, unas días antes del 29, que es la fiesta de los arcángeles. Así es. Antes era nada más de San Miguel Arcángel, ¿eh? Ahora le hicieron de los tres arcángeles. Así es. Y dice, yo soy el arcángel San Miguel. Quien usa las piedras de esta gruta, será liberado de la plaga. Bendice estas piedras, grábales el signo de la cruz y mi nombre. El obispo así lo hizo e inmediatamente cesó la plaga. Entonces es por eso que hoy en día se le encomienda a San Miguel, precisamente en Italia, todo tipo de plagas. Entonces, fíjate, hace unos meses, unos cuantos meses, poquitos, salió en este año, o creo que fue el 2019. No. Yo creo que fue el 2020. Fue 2020 porque ya Italia había recibido el coronavirus hace unos meses. Entonces, yo los vi a todos revestidos con toda la ropa litúrgica preciosa. Creo que fue para semanas antes. Sí, salieron con la espada de San Miguel, con una cosa bellísima del santuario, hicieron una procesión, hicieron una bendición especial y una oración especial para acabar con la peste. Y vamos a sacar pedacitos de esta procesión que hubo, que fue bellísima, y que además nosotros podemos aplicarla y revivirla en nuestros hogares, con nuestras familias, y podemos pedirle a San Miguel Arcángel su intervención para que no tengamos esta peste. Esta peste y las que vienen, hermanos, porque esta no es la única que va a venir. Tenemos que estar pendientes. Hermanos, sabemos que no tenemos la piedrita del lugar, porque no todos han tenido la fortuna de ir a ese lugar. Sin embargo, podríamos buscar... Invocar a San Miguel. Sí, invocar a San Miguel Arcángel, o buscar la manera de que en ese santuario nos conteste y nos envíe piedritas. Pero veríamos si se puede. Yo no quiero comprometerme a nada porque ya nos hemos comprometido muchas cosas. No, pero más adelante vamos a platicar de otro santuario que está en México, mucho más accesible, y de ahí tenemos agua, agua milagrosa. Y también el lugar es muy especial, ya platicaremos de él. Entonces, pues esta es la historia de San Miguel Arcángel con su huella en Gárgano, en Italia. El lugar, vuelvo a decir, es precioso. Yo sentí ahí algo muy especial, yo no sé si tú pudiste percibirlo, porque uno va a veces muy rápido con las peregrinaciones, va muy rápido y hay mucha gente y tiene poco acceso a tener un poco más de paz y de silencio. Pero a mí me sorprendió la majestad de San Miguel Arcángel, me sorprendió como el saber que San Miguel nos protegía y el lugar es de un misticismo que te deja a boca abierta. ¿Sabes qué? Se siente, se siente la presencia de San Miguel. Y fíjate, San Francisco de Asís, o sea, muchos santos han peregrinado a San Miguel Gargano, porque por supuesto que es uno de los santuarios más visitados de Europa. Y llega San Francisco de Asís y dice que no se siente digno de entrar a ese lugar por la majestuosidad de San Miguel, porque él sí pudo ver la majestuosidad de San Miguel. Entonces, para que entendamos de quién se trata, quién es San Miguel. Definitivamente yo, San Miguel Arcángel, le estoy cumpliendo una promesa, ya se los había contado en el programa anterior, de algo que me concedió y del que he recibido muchos dones. Pero fíjate que el 24 de mayo de 1987, Juan Pablo II va a visitar esta gruta y le va a rezar así a San Miguel, y le va a rezar la oración de San Miguel 13. Ya hay una foto, además hay una foto. Sí, y le va a rezar así, he venido a venerar e invocar la protección del Arcángel San Miguel y pedirle que defienda a la Santa Madre Iglesia, la batalla contra el demonio, por lo cual él se distingue. Es real aún hoy, ya que el demonio está vivo todavía y muy activo en el mundo moderno. Para que veamos, ahí tenemos un santo invocando a San Miguel Arcángel para nuestra Santa Iglesia Católica. Y pues no dejemos de pedir, pedir por nuestra Iglesia, de verdad, tan necesario. Pedir por los sacerdotes, por los religiosos, por el Santo Padre, por el Papemérito, pedir por todos, es muy importante que pidamos por todos y también que pidamos por nuestras naciones que sean defendidas por San Miguel Arcángel y nuestra Iglesia sea defendida por San Miguel Arcángel. Pues este es el Santuario de San Miguel sobre el Gárgano en Italia. Se conserva el altar que construyó San Miguel. Sí, que construyó el mismo San Miguel, porque ya, como el obispo no le hizo caso, pues se le hizo todo. Ya no necesitaban de ayuda. Es un lugar bellísimo, de todas maneras estamos pasando de cerca la fotografía para que ustedes la vean y puedan disfrutar a San Miguel Arcángel. Es algo bellísimo. Sí, el lugar es precioso, muchas personas construyen sus casas alrededor. Es un lugar bellísimo. Es un pueblo precioso. Y están las montañas y en alto. Es un pueblo precioso, están en alto. La verdad es que es un pueblo lleno de majestad. De la presencia de San Miguel. Sí, se siente la presencia de San Miguel. De una presencia medieval. O sea, todo es como medieval y la presencia de San Miguel hace de lugar un lugar robusto en la fe y en el misticismo que todos debemos tener. Y acá me refiero con el misticismo, esa unidad inefable del alma con Dios. Que nosotros nos convirtamos en adoradores, en místicos. Eso no quiere decir que se nos aparezca la Virgen, que se nos aparezca San Miguel Arcángel, que lo damos voces. No, simplemente que tengamos esa unidad con Dios. Busquemos esa unidad. Esa, de la que nos hablaba Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Esa vía ya la purgativa, la iluminativa. Y busquemos la unitiva, esa unidad con Dios. Que nos permite ese matrimonio espiritual. Y que nos permite disfrutar de los bienes celestes de una manera más profunda. Entonces, este sería el santuario de San Miguel en Gargano. ¿Con qué vamos a seguir, Nieves? Vamos a continuar con el santuario, que hoy en día se llama el castelo de San Ángel, que está en Roma. Ah, precioso. Es precioso el castelo. Y esta historia también tiene que ver con las plagas. Fíjate qué interesante. O sea, que nosotros, si invocamos a San Miguel Arcángel, vamos a tener muchísima, muchísima ayuda. Protección. Y protección. Protección celestial. Resulta que en el pontificado de San Gregorio el Grande, en el siglo VI, entró una peste terrible a Roma. Terrible, terrible. Entonces, San Gregorio decide hacer una procesión con muchísimos, me imagino, imagínate, el Papa convocando desde Santa María la Mayor. Sí. Y conforme iban avanzando en la procesión, ¿qué tan grave sería esta peste? Que se murieron 80 personas durante la procesión. Así lo dicen los, o sea, lo que está registrado. Y siguieron 80 personas, se murieron durante la procesión. No sé si la procesión duró días, horas o qué. Pero lo que sí está registrado es que murieron más de 80 personas en esta procesión. Y también, también está registrado que no se detuvieron, siguieron adelante en la procesión, hasta llegar a su destino final. Entonces, cuando pasaban enfrente del castelo, que hoy es el castelo de San Ángel. Y que está relativamente cerca del Vaticano. Está cerquitita del Vaticano y es un día, incluso que algún tiempo se han refugiado algunos papas ahí en el castelo. Es este museo, ¿no es así? Hoy en día es un museo, es un museo, pero se ve claramente cómo está conectado con el Vaticano. A través de las murallas, arriba hay un pasadizo que va desde el Vaticano hasta el castelo. Y por ahí, y es la mejor vista de Roma. Así es que si usted va a Roma, pues no deje de ir al castelo porque es importantísimo. Es un lugar bellísimo. Pero, se le va a aparecer San Miguel Arcángel. Y le va a decir, y con una espada. Y con esta espada, él va a guardar la espada en su vaina, va a hacer este gesto. San Miguel, arriba del castelo, lo va a ver el papa. Y haciendo este gesto, se va a acabar la peste en este... De golpe. De golpe. Entonces, San Gregorio Magno dedica ese lugar, que en ese entonces no era un lugar dedicado y consagrado para Dios. Lo consagra a San Miguel y por eso se llama el castelo de San Ángel. Y está rematado con la estatua de San Miguel Arcángel, precisamente. Sí, está ahí arriba. Entonces, por eso quedó como muy claro que era el castelo de Santo Ángel. Sí. Y es un lugar bellísimo, también de corte medieval. Y, pues, imagínense que San Gregorio Magno, este papa sabio, este papa doctor de la iglesia, este papa que sabía que San Miguel Arcángel podía acabar con la peste, recibió esta manifestación. Más que nada fue San Miguel mismo el que se apareció y le dice, voy a... O sea, él, no, el agradecimiento del papa de nombrar ese lugar, como el castelo de San Ángel, porque él vio al ángel San Miguel ahí arriba, pero por otro lado también ha sido la protección de nuestra iglesia católica. Ponte a ver que la sede es Vaticano y el castelo está prácticamente al lado. Y lo que a mí me llama mucho la atención, primero que el papa hizo esto, esta procesión para acabar, que convocó a oración y ayuno, y que a pesar de las muertes de camino a ese lugar, él no paró. Él continuó. Lo cual, ¿qué quiere decir, hermanos? Que si nosotros perseveramos en la oración, perseveramos en el ayuno, perseveramos en el sacrificio, perseveramos en la vivencia auténtica de las virtudes, y nos esforzamos invocándose a San Miguel Arcángel, esto terminará más temprano que tarde. Pero tenemos que esforzarnos mucho, mucho. Así es. Tenemos que hacer un esfuerzo personal, y pues tenemos que nuestros pastores, con el ejemplo de San Gregorio, hagan lo propio. Me encantó. Es una historia bellísima. Es una historia bellísima. Ahora, vámonos a Mont Saint-Michel, en Francia. Así es, pero... ¡Guau, guau! Es el segundo lugar de los más bellos del mundo. Así es. Es considerado una maravilla del mundo, ¿verdad? Maravilla, maravilla del mundo, del occidente, así se llama. Es una de las maravillas del mundo. Yo, la verdad, no conozco el lugar personalmente, pero me parece que es un lugar que parece sacado de, no sé, de un cuento, de tan bello. Así es. No parece ni real. Ni parece real. Precioso. Y bueno, resulta que un obispo que habitaba en esta zona de Normandía, donde está el Mont Saint-Michel, en ese entonces ya se le conocía como el Monte de San Miguel. Ya tenía ese título, fíjate qué interesante, ya se llamaba el Monte de San Miguel. Y en ese entonces, en el siglo VIII, este obispo va a recibir la presencia de San Miguel. Y San Miguel le va a pedir que le consagre una abadía en un lugar ahí en el Monte de San Miguel. Pero el obispo va a ser un poco como, me quiero imaginar que no quiso hacer caso al instante. Se llama San Alberto, el obispo de Abranches. Este obispo recibe la presencia de San Miguel, en donde San Miguel claramente le pide que le construya una abadía en este monte. Sí. Pero, ¿cómo habrá sido la petición que le toca la frente y le perfora el cráneo? O sea, ¿no le hace caso el obispo? En el momento se ve que el obispo estaba dudando de si era o no era San Miguel, y San Miguel le toca la frente de tal manera que deja un signo tan real como que le perfora el cráneo. ¿Qué pasa con el obispo? No se muere, obviamente, pues vive con su cráneo perforado. Me quiero imaginar que tendría la huella de San Miguel aquí. ¿Y después a su muerte verían el cráneo perforado? Existe ese cráneo perforado y se venera. Ahorita te voy a contar. Él es un santo. Y él es santo. Él es santo, San Alberto. Resulta que el obispo sí le hace caso a San Miguel y va. ¿Y quién crees que le va a mostrar el lugar donde se va a construir la abadía? Un toro. Así es. ¡Oh! ¡Qué interesante! Un toro le va a mostrar el lugar y entonces ahí es donde el obispo va a designar el primer lugar para hacer una abadía. Ahora, me decías Nieves, cuando estuvimos platicando antes de hacer el programa, que actualmente la abadía ya no está dedicada a una abadía, sino que es un museo. Hoy en día sí. Y es muy triste. Y abajo es donde se encuentra la capilla. Pues hay una parroquia. Una parroquia. Una parroquia ahí, que es donde obviamente hay misas, y hay mucha oración, hay mucho turismo. Hay una congregación, no me recuerdo si son benedictinos. Porque fíjate que en el año 966 se van a establecer ahí los benedictinos. En esta abadía. Y entonces esta abadía va a ir creciendo de una manera impresionante. Porque, así como podemos apreciar, ¿verdad? Es impresionante lo que hoy en día, ya desde el siglo XIII se va a considerar maravilla. Desde el siglo XIII. No, es precioso. Y cuando viene, según la época del año y la posición de la luna para las mareas, queda rodeada por agua, ¿verdad? Es que eso lo omití. Fíjate que a los 100 años de que el obispo Obrecht abre esta primera abadía, a los 100 años, viene un cataclismo tremendo, un movimiento telúrico. ¿Y qué pasa? Que se queda independiente de la tierra, de tal manera que tiene que construir un camino hacia la tierra. Pero, gracias a la luna, dos veces al mes, esto se inunda de tal manera que se vuelve una isla, así como se muestra. ¿Y se puede llegar a la isla que se llegue? Pues yo creo que, o sea, cuando yo fui, obviamente vas a pie o en coche, porque hay una carretera. El problema es cuando esa carretera se inunda, que se inunda dos veces al mes. Quiero imaginar que será unas horas las que esté inundado y avisen, ¿no? Entonces digan, tal día, de tal hora, tal hora. No habrá peregrinación. O te quedas adentro de la isla o afuera, pero no puedes pasar. Bellísimo, ¿eh? Pero es una cosa impactante. Es un lugar, qué bárbaro, es una maravilla. Que se inunde y se vuelva a isla. No, es como para resaltar, ¿no? La presencia de San Miguel Arcángel. Y nosotros debemos luchar como católicos a que estos lugares sean conservados como lugares santos. No que hagan de las iglesias ni de las catedrales museos o antros, porque ahora les da por eso. Pedir y luchar para que ninguna de nuestras iglesias maravillas de nuestra fe sean invadidas por este secularismo. Y por todas estas tendencias, acabar con el cristianismo, con el catolicismo, fuente de nuestra fe y fuente de salvación, ¿verdad? En Europa. Esto es bien importante que lo sepamos. Oye, y cuando el obispo Alberto va a mandar a construir la primera abadía, va a mandar una peregrinación a Gargano por una piedra para que se haga con una piedra de San Miguel. Fíjate, interesante. Interesante y valioso, además. La verdad es que los santuarios de San Miguel Arcángel son bellísimos. Y vamos a otra huella, una huella que es en nuestro país, ¿verdad? Así es. No hay más santuarios, ¿verdad? En el mundo. No, este, lo que sí hay es, no, sí hay muchas iglesias consagradas a San Miguel. Sí, pero no porque se apareció. Pues mira, en Garabandal se aparece San Miguel, le da la comunión a las niñas, también les va, ¿en qué otra aparición tenemos? En Fátima. En Fátima, pero es el ángel de la paz. Y hay otra, hay otra aparición donde interviene San Miguel y también con la Eucaristía, fíjate, así como en Garabandal, que les da la comunión. Pero bueno. Pero qué interesante que en Garabandal está San Miguel Arcángel. Así es. Aunque no hay un santuario específico ahí. Lo que pasa es que ahí el problema es que actualmente no están prohibidas las peregrinaciones a Garabandal, pero sí no hay un santuario como tal, no se han reconocido las apariciones como verdaderas, no se han dicho que son, que no son verdaderas, o sea, no se ha pronunciado la iglesia ni a favor ni en contra. En su momento los obispos de Garabandal decidieron, decidieron no apoyar las apariciones y después, unos años después, un obispo dijo, yo libero este lugar para que sí vengan los peregrinos. ¿Qué pasa? Tú llegas a Garabandal, si hay una capillita dedicada a San Miguel, muy gorda, muy gorda. Y también un mural, como un mural de mosaico, un mosaico donde dice aquí se apareció San Miguel Arcángel por primera vez el 2 de julio de 1961. Mira, te lo sabes. Pues pues es que me lo sé, por razones personales, tengo una fecha relacionada con el 2 de julio, que es mi cumpleaños, dicho de paso. Entonces, por esa razón, o sea, me acuerdo perfecto. Ya. Y lo que a mí me impresionó muchísimo cuando fui a Garabandal es precisamente ver ahí a San Miguel Arcángel y sepamos que esa fiesta, cuando se apareció San Miguel Arcángel en Garabandal, correspondía a la visita de María su prima Santa Isabel. Esa, correspondía a esa fiesta, que se cambió después, pero era la fiesta de, la visitación. La visitación. Entonces, ahora vamos a la huella en México. A San Miguel, a San Miguel Arcángel en Tlaxcala, México. ¿A qué lugar? ¿Qué lugar? San Miguel del Milagro. Pudimos ir juntas. Algo que nos encantó. Pero cuéntanos la historia, ¿no? Queremos la historia. Pues mira, en 1631, 100 años después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, se le va a aparecer en una peregrinación que estaban, Diego Lázaro va a tener una locución con San Miguel Arcángel, en donde San Miguel le va a hacer saber que va a dejar una fuente de agua que va a ser para curar todas las enfermedades físicas y espirituales de ese lugar. No, no, no. Imagínense, y nosotros buscando, este, antivirales, antivirales. Sí, no, el dióxido de cloro para curarnos del coronavirus, teniendo a San Miguel el Milagro aquí en México, en Tlaxcala, ¿verdad? Pero bueno, entonces, cuando esta locución la recibe Diego Lázaro, ¿qué va a hacer? Pues que se la va a guardar para así, va a decir, ay, alucine, no, no, no le voy a decir a nadie. Entonces, Diego Lázaro le estaba pidiendo que fuera con el obispo a decirle de este lugar, pero él no se anima, él no se anima. Pero 16 días después... O sea, Diego Lázaro no le hace caso. No le hace caso. No le hace caso, o sea, Miguel Arcángel, y 16 días después, ¿qué pasa? 16 días después cae gravísimamente enfermo Diego Lázaro, se está muriendo verdaderamente, y entonces su familia de repente ve un resplandor inmenso alrededor de Diego Lázaro, se salen del cuarto del miedo, del temor, porque sienten la presencia de San Miguel. Y pensaron que se estaba quemando, yo creo. Pues no sé, pero se asustaron, se asustaron. Entonces Diego Lázaro se queda con San Miguel, y San Miguel se lo lleva espiritualmente a ese lugar que había designado él para que esta fuente de agua milagrosa brotara. Y le dice, con su espada, donde yo toque, aquí va a estar la fuente de agua milagrosa, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando toca la roca, se va a curar Diego Lázaro, va a regresar a su cama, porque nada más se fue espiritualmente, no se fue físicamente, pero va a regresar San Miguel. No, un milagroso, un milagroso para tanta desobediencia. Así es. Para tanta desobediencia. Y va a caer un rayo, dice, tocó la tierra con su callado, y un fulminante rayo señaló el lugar de la fuente milagrosa. Dice, la luz que ves desciende del cielo, y es el poder que Dios está dando a esta fuente de agua para la sanación de todas las enfermedades y necesidades espirituales. Hazlo saber a todos. Y en ese momento, pues te digo, cuando se recupera Diego Lázaro, una vez más empieza a contarle a la gente, pero la gente no le cree, él tiene que ir a ese lugar a descubrirlo, solo lo acompañan sus familiares, y cuando llegan, pues no pueden romper esa piedra, porque era una piedra imponente la que tenían que... No, no, estamos hablando, ahí todo es piedra, además. Es impresionante. Entonces, como no pueden, se les aparece un joven fuerte, grande, haber sido un ángel, haber sido una fuerza sobrenatural, porque para levantar esas piedras, les aseguro, hermano, son piedras que no las levantan más que con grúa, o sea, con una grúa especial. Este ángel, yo creo que era este joven con extraordinaria fortaleza, logra levantar esta piedra, y ahí es donde estaba la fuente. Y alrededor de la fuente se construyó el santuario, pero ¿quién construyó el santuario? A ver, pero espérate, no termina la historia. Entonces, Diego Lázaro, seis meses después, se le vuelve a aparecer San Miguel, porque no va con el obispo. No va con el obispo. No somos tan desobedientes los santuarios. Y le dice San Miguel por tercera vez, ¿por qué eres tan cobarde y negligente en cumplir con lo que te he encomendado hacer? Deseas que vuelva a castigarte por tu desobediencia, levántate y da a conocer lo que te he pedido. Entonces, ahí sí ya con miedo, Lázaro, Diego Lázaro, va a tomar jarrones de agua y se las va a llevar al obispo, y le va a contar la historia. Fíjate que el obispo sí le va a creer, porque él va a decidir que todos los enfermos de la zona reciban un poco de agua. Y milagrosamente se van a curar todos. Todos. Nosotros buscando la piedra filosofal. Así es. Tenemos el agua que nos dejó San Miguel en Tlaxcala, México. Y visitar el santuario. ¿Qué santuario, hermanos? ¿Qué santuario? No se pueden imaginar qué lugar. ¿Qué lugar más bello? ¿Qué lugar más místico? Qué pinturas, unas pinturas medievales bellísimas. Se puede, la, 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 ahí yo le pregunté, ¿te acuerdas que le pregunté al párroco sobre la imagen de San Miguel Arcángel, que quien la había construido? Y me dijo que se cree que la imagen la puso él mismo. Y es preciosa. Es una imagen bellísima. Porque siempre aparece como un muchachito. Aparece como un muchachito con su pelo de bucles. Y esta imagen es impactante porque está vestido como un militar. Está preciosa, es preciosa. Es preciosa esa imagen que está en San Miguel el Milagro. ¿Y qué creen? El santuario va a ser construido 15 años después por Juan de Palafox. Que era el obispo de Puebla. No, y además es San Juan de Palafox. San Juan de Palafox, obispo de Los Ángeles de Puebla. Así se llama la ciudad de Puebla, Los Ángeles de Puebla. Allá en San Miguel del Milagro está la habitación de San Juan de Palafox. ¿Qué tal? La verdad, su cama es una vil madera, hermanos. O sea, no hay más, más que una cama. Y un buró y una silla. Pero están en el olvido. Desgraciadamente están en el olvido. Y creo que si en cualquier parte del mundo hubiera ocurrido esto, ya hubieran hecho un museo y estarían cobrando por ver al museo. Maravillas. Les puedo decir que es un lugar de una humildad preciosa, de una belleza mística maravillosa. Y además el santuario no es chiquito. Es un gran, gran santuario que hay que visitar. La tristeza es que, bueno, se ha conservado. En el año 2000 se hizo una pequeña remodelación. Pero la tristeza es que en México es poco conocido este santuario. Entonces, es muy importante que lo demos a conocer. Creo que van 200 mil peregrinos en este, justamente en la fiesta de San Miguel. Sí. Y además, no mexicanos, muchos de ellos. También. Van de todas partes del mundo. Pero van, lo que menos van son los mexicanos. Pero van a la fiesta de San Miguel en el mes de septiembre es cuando más van los peregrinos. Sí. Y se calcula que son unos 200 mil. Entonces, sí tiene una buena cantidad de peregrinaje. Pero no para lo que estamos escuchando. El milagro de San Miguel. Increíble. Y además, en abril, entre el 23 y el 24 de abril, celebran también otra fiesta. El 8 de mayo. Sí. Porque el 8 de mayo es cuando se le aparece San Miguel. Hacen otra fiesta. Porque ha habido peregrinaciones el 23 y el 24 de abril, a veces se organizan aquí peregrinaciones que van a San Miguel del Milagro. Vale la pena pedirle a San Miguel. De hecho, se hizo este año una peregrinación, una peregrinación en donde se le pidió a San Miguel de Arcángel librarnos de todos los males que podían caer a México. Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo, podemos ir a visitar con nuestra familia a San Miguel de Arcángel. Vayamos allá, demos limosna a ese lugar. Es que además, este pozo de agua hoy en día se mantiene seco casi todo el año. Y no es porque no llueva. El problema es que no hay devoción. Es una tristeza lo que está pasando. Y imagínense ustedes que ya tendríamos todos, estuviéramos súper sanos. Imagínate que ahorita, en lugar de nosotros mandar la vacuna del coronavirus, estuviéramos mandando botellitas pequeñas de agua de San Miguel del Milagro, porque tenemos fe en él y porque él sí va a curar a los enfermos. La fe es la que nos va a sanar en este tiempo. De hecho, en muchas manifestaciones del Señor, habla de que las personas con fe no se contagiarán o no les hará daño. Aún contagiadas, porque tenemos hermanos nuestros que sí se han contagiado, ¿verdad? Y que han pasado, pues, su cuarentena o catorcena en cama o encerrados, pero en buenas condiciones. También ha habido gente que se muera, porque esa es la disposición del Señor. Pues sí, se murió Francisco y Jacinta Marto en Fátima, Portugal, y son santos. Pues todos podemos, incluso estos peregrinos que murieron en la procesión con San Gregorio Magno han de haber sido al cielo. O sea, veamos las cosas desde el lado positivo, ¿no? No, y desde el lado de la salvación. Es que nosotros vemos todo humanamente. A mí me encanta ver la parte positiva de nuestra fe, en donde siempre hay victoria. El sufrimiento está siempre coronado con la alegría y con la esperanza del cielo, y con la esperanza y la alegría de que todo pasará, y que como todo pasará, porque así es, seremos coronados con la corona de la salvación y de la resurrección final. Entonces, es grandísimo. O sea, nuestra fe es hermosa, nos permite siempre estar positivos. Pues, como decía el padre Carlos Espant, si te mueres de coronavirus, pues, hermano, te irás al cielo si estás en gracia, no te preocupes. Eso es lo importante, vivir esperando el encuentro con Dios. Eso es lo que tenemos que tener presente. Y lo que a mí me llena de gozo es saber que existe este santuario en México, en Tlaxcala, en San Miguel del Milagro, está, son unos un par de horas, ¿verdad? Como tres horas. No, dos horas, dos horas de la Ciudad de México. Dos horas. Está prácticamente a unos kilómetros de Puebla, y la verdad es que sí, hace dos horas de la Ciudad de México. Obviamente ya en la Ciudad de México te puede tocar mucho tráfico, pero ya. Como nos pasó a nosotros. Pero, y también fuimos allá a Ocutlán, al Santuario de la Virgen de Ocutlán, que bueno, bellísimo. Una historia también. Bellísimo. Otra fuente de agua milagrosa, que esa sí tiene caudales de agua. Caudales de agua. Y lo que me gustaría decir es que la imagen de la Virgen de Ocutlán apareció dentro de un árbol. Eso otro día hacemos un programa. Hacemos un programa, pero es algo preciosísimo. Usted lo puede buscar. La imagen no es hecha por mano humana, para mí. Tiene una belleza. Es bellísima esa imagen de la Virgen de Ocutlán. Es bellísima. Y sobre todo que también puedes hacer la peregrinación de ir a Ocutlán, como hicimos nosotros. Y Ocutlán es en 1541, 10 años después que la Virgen de Guadalupe. Fíjate. No, precioso. Y San Miguel, 100 años después de la Virgen de Guadalupe. O sea que nuestro país ha sido bendecido. Muy bendecido. Bendecido con nuestra madre de Guadalupe. Bendecido con San Miguel Arcángel de una manera especial. Porque imagínense cuatro santuarios en el mundo donde se ha aparecido efectivamente para dejar el santuario. Y ha dejado huella, así como hemos dicho en este programa. Sí, es una huella en el mundo, pero huella en México. Y la verdad es que tenemos que pedirle a San Miguel Arcángel que proteja a nuestras familias. Tener una imagen de San Miguel Arcángel en casa. Bendecirla. Rezarle su coronilla. Porque dicho sea de paso, la coronilla de San Miguel tiene que son nueve salutaciones a todos los coros angélicos, que son nueve. Incluyendo todo por intercesión a San Miguel Arcángel. Y él promete dos cosas que a mí me parecen, entre muchas promesas, preciosas. Una, que te va a ayudar a que cada un ángel de cada coro te acompañe a la hora de la comunión. ¿Cuál es el beneficio de esto? Hermanos, lo he probado. Tu comunión no es igual. Imagínense ustedes que... Es celestial. No, no, no. Es una comunión celestial. Sí, la acompañada por nueve ángeles de cada uno de los coros. Coros celestiales. Y entonces tu comunión es... Celestial. Y lo promete. Les voy a decir, de tal magnitud es la promesa, que supongamos que tú fuiste y acumulaste. Y luego después te fue cuando te dio tiempo de hacer tu corona de San Miguel. Él guarda la promesa para tu comunión del día siguiente o la siguiente comunión. Es algo precioso. Y la segunda, la salvación de toda tu familia. A mí me parece bellísima la promesa de San Miguel Arcángel. Es una oración celestial también porque proviene de su mano. Y cuando nosotros nos acordamos de los ángeles, tenemos esa presencia de ellos en nuestras vidas y también de nuestra propia salvación. Es que ellos están destinados por Dios para auxiliarnos a nosotros, los peregrinos, aquí en esta iglesia militante que se llama, porque todos estamos en esta milicia de la tierra. Y tenemos el auxilio de los ángeles. Y bueno, San Miguel, como el príncipe de la milicia celestial, pues obviamente tenemos un gran aliado teniéndolo a él. Yo los invito a que sean muy devotos de San Miguel, que todos los días repitan la oración de San Miguel breve que nos dejó León 13. Sí, preciosa, preciosa. Y que, por supuesto, invoquemos a San Miguel con más profundidad con la coronilla o con la otra, la... La de la súplica ardiente a los santos ángeles. Es que la súplica ardiente a los santos ángeles es una oración también antigua que invoca a todos los ángeles que se apresuren a socorrernos. Y en esta oración tú tienes de manera inmediata lo que pides. Es una cosa... O sea, Miguel igual, ¿eh? Pero quiero decir, en la oración a los santos ángeles es una protección que se siente de una manera muy especial. Se los recomiendo ampliamente. Me escriben en cecilamundocatólico.com.mg y así se las mando de volada. Les pido una disculpa porque me han escrito de miles de programas en donde nosotros, de algunos programas que hemos hecho, en donde les he prometido alguna información. Normalmente se las mando, me tardo unos días hasta que les contesto y ya les mando toda la información. Pero te mando la corona de San Miguel y además te mando la súplica ardiente a los santos ángeles. Que dicho sea de paso, la tenemos grabada. Tanto... Usted lo puede buscar en Mundo Católico Oraciones. Quiero que sepas que Mundo Católico TV, por razones de todas las políticas de YouTube, sacó las oraciones o parte de las oraciones a Mundo Católico Oraciones. Y ahí hay unas bellezas y estamos impulsando también ese canal para que te suscribas. Y ahí vas a encontrar la corona de San Miguel y la súplica ardiente a los santos ángeles preciosos también. Pues yo creo que no va a ser el último programa que hagamos con San Miguel por la importancia que representa. Sí, muy importante. Vamos a hacer varios programas más de su espiritualidad porque a mí me gustaría profundizar en la fuerza de San Miguel Arcángel para cumplir lo que él promete. O sea, él lo que dice, lo cumple. Eso me encanta. También lo que me gusta es su humildad. O sea, cómo él logró salvar a muchos ángeles por su humildad. Y cómo él recibe este premio tan grande de ser príncipe de la milicia celestial y llevar a la iglesia a feliz triunfo en la batalla del bien contra el mal. Entonces estamos viviendo un desenlace tremendo entre el bien y el mal. Sí. Y volvemos a San Miguel. A San Miguel Arcángel. Él quiere eso, quiere intervenir en nuestra vida espiritual. De alguna forma muy sencilla, hermanos, porque es la verdad. San Miguel nos ha hecho saber aquí en la estación que él quiere que cada uno de nosotros lo invoquemos y que cada uno de nosotros lo tenga presente en su vida para defendernos, guardarnos y guiarnos al cielo. Entonces, hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. Bueno, sigue las huellas de San Miguel Arcángel y sobre todo estas huellas en el mundo. Comparte este video. Suscríbete a nuestro canal. Y sobre todo, lleve una vida de gracia, sin el pecado, cumpliendo los mandamientos, amando los sacramentos y difundiendo y evangelizando a todos los que te rodean. Gracias, Nieves, por estar con nosotros. Gracias, y muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!